l que es que era unananante, lo pusieron naranjal ahora, yo no sé por qué. Porque naranja, el no falleció. Hay un palo. Eso es todo. Aquí traje a todo tipo de personas, desde el tapicero, desde el que lava los carros, desde el mecánico, desde la tienda, desde el kiosquito. Hay dinastías de mecánicos, hay dinastías de soldadores, hay dinastías de eléctricos. ¿Por qué pusieron esto naranjal? No había naranjas, en naranjal no había el mango. Se organizó mucho naranjal y ahora se va a acabar. Nos sentimos felices de poder estar acá. Nos sentimos con nostalgia de que nos tenemos que ir algún día. Y ese algún día ya está más cerca que lejano. Vea, tienen que salir porque vamos a construir aquí un edificio y vamos a hacer apartamentos y esos apartamentos no les va a quedar a ustedes ni uno. Ojalá se mejore la ciudad y el barrio naranjal, así uno no pueda vivir en ellos. Naranjal tiene de bueno, no de malo, sino de bueno. Tiene tan de bueno naranjal que miren la gana que le llevan. Naranjal tiene de bueno. Naranjal está ya. Naranjal todo naranjal en toca. Y con ganas, y me dan hasta ganas de llorar, tenernos que ir de aquí a Narragal, porque Narragal es lindo, hermoso para nosotros, y nosotros lo decimos nosotros, aquí, aquí, todo el mundo nos servimos. A Narragal, que los que se queden en Narragal, y que los vayan a invitar a Narragal, que lo cuiden, como lo hemos cuidado nosotros, que lo amen. Debe de ser un cambio muy grande y muy bueno, porque es que en realidad el barrio se ve muy feo, usted lo mira desde los altos y esto se ve horroroso. Pero ha sido el barrio de nosotros. Mucho gusto, mucho gusto a ustedes también, mucho gusto, que Dios los bendiga, que les va muy bien. Mucho gusto. Bueno, Narragal está ubicado en un lugar céntrico de la ciudad de Medellín, está ubicado entre la carrera, entre la calle 44 y calle 46, comprende entre la 65 hasta la 64, es un sector más bien pequeño, es un barrio pequeño, pero donde hay mucho comercio. forma más, 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 más. Yo crecí, me casé, tengo mis hijos, mis padres se me murió una cáncer, aquí yo monté mi negocio y aquí con ayuda de ellos todos, estamos aquí viviendo y los conocemos bastante. Y llevo 32 años trabajando acá en Naranjal y 32 años que llevo trabajando soldados ya. Naranjal ha leble acá. 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 Yo no me opongo nunca, nunca al desarrollo urbano. La ciudad tiene que procesarlo. Dígame una cosa, la capacidad económica de una no es para uno vivir por aquí. Porque por ejemplo, ya ahora que piensan hacer esa unidad residencial de 14 pisos Según pues dicen, fíjense que esas casas son de 250 millones De 54 metros que yo me averigué todo eso En esta torre son a partir del primer piso de los locales hasta el último piso, 21 pisos De 80 metros vale 350 millones Ustedes si creen que uno pobre, por ejemplo yo que soy el dueño de este tercer piso Más o menos me valoran el tercer piso en 160 millones Entonces voy a quedar debiendo 90 Y enseguida pagar administración y servicios e impuestos Entonces, ¿quién hace ese negocio? Nadie Yo como lo comenté una vez que vinieron de Desarrollo Urbano Digo, no, a mí sí me reconoce Lo que viene en impuestos previales Hay arreglo, porque el resto a mí no me van a salir con 20 o 30 millones listo y se va Y yo no Y el cambio tampoco lo hago Yo me llamo María Araminta Jaramillo Tengo 63 años Llevo casi 40 años acá en Aranjal Aquí fueron nacidos, criados mis hijos 33, el otro tiene 20 Aquí conseguí mi esposo, aquí nacieron mis hijos Aranjal, te amo, es que, no, es que te amo con toda mi llano porque aquí, aquí ha sido toda mi vida Mi vida, mis hijos y todo A ver, la Aranjal para mí ha sido en primer lugar mi punto en los últimos 30 años de residencia En segundo lugar, la supervivencia económicamente, porque ha sido mi lugar de trabajo. Desde el año 86 comencé con un negocio allí, aquí arriba, llegando a San Juan. Luego me ubiqué aquí en este kiosco al año siguiente. Yo vi un buen futuro económico. Tenía buena visión para las ventas que podía dar acá en el barrio y lo que me podía servir como mi última sede de trabajo ya, porque venía como decidido a mañarme y a quedarme aquí, y así ocurrió. ¿Cuál es el kiosco al enano? ¿Cuál es el kiosco al enano? Vamos al kiosco al enano. Los domingos, días de fiesta. La especialidad es San Cocho con las tres carnes, trifásico. Esto tiene 4.800 metros, este parqueadero. Nosotros llegamos aquí cuando esto eran mangas prácticamente, lodazales, y en el sector prácticamente no existía sino unas pocas casas, como dice el dicho. Naranjal, así toda la vida se ha llamado el sector prácticamente. Toda la vida, ese ha sido como el arraigo de esto aquí, Naranjal toda la vida se ha llamado, el sector de arriba de San Juan toda la vida ha sido Arrabal. Y este parqueadero llama Arrabal, mi papá lo puso así desde que llegó, como dice el dicho, y así se quedó. Soy comerciante aquí del sector, somos los administradores de este negocio de hace prácticamente 50 años que mi papá fue el que fundó esto acá. A mi viejo barrio. Primera estrofa. Yo nací en un viejo barrio, y allí fue donde me creé, con todos mis vecinitos, muy bueno que la pasé. El barrio donde yo vivo se llama el Naranjal, como lo ven tan central, ya lo quieren reformar. Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba naranjaleños, que ya nos van a sacar, y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. De aquí para abajo, este era un solo pantanero, una cochinada de barrio, un vídeo organizado, mucho gamín, mucho vicio, muchos habitantes de calle. Y ya cuando empezamos a montar estos negocios aquí, y ya en la administración de Juan Gómez, le dieron una pavimentadita al barrio, una media organizada, porque este barrio ha sido muy descuidado por la administración municipal. Toda la vida, aquí nunca le han puesto mano a esto. Hasta ahora que llegan ellos con el asunto de plan parcial. Desde que yo llegué aquí, es raro que dicen que Naranjal se tiene que acabar, y que Naranjal tiene que progresar, y que Naranjal hay que salir los mecánicos, y todo acá, ¿sí me entienden? Yo llevo 40 años acá, y es raro que están en el tema. Hace más de 30 años, mi papá le decían que a Ratico que iban organizando a Naranjal, que vendiera, y mi papá le decía, no, porque nunca, nunca, nunca. Vea, cuando yo llegué, tenía 11 años, tenía 12 años, porque va a cumplir 56. Tenía 12 años, llegamos, y por ejemplo, llegamos por la noche, al otro día, por la mañana, nos dijeron que Naranjal se iba a acabar. Corría a decirle a mi mamá, ay, mami, usted compró esta casa, y ya esto lo van a tumbar. No se preocupe, mija. Si lo van a tumbar, pues me compran la casa así como yo la compré, y hasta el momento. O sea, la gente piensa que el proceso de renovación urbana es ahora, que está la duya tumbando los primeros talleres y residencias en una de las manzanas que constituyen el barrio. Lo que más buscó planeación, cuando se hizo la revisión y la justicia del plan parcial, era escucharnos decirnos que sí iba a haber vivienda de interés social, que sí iba a haber reubicación de todos los talleres, que sí iba a haber reubicación del reciclaje, pero ellos lo hicieron de una manera muy, muy, muy inteligente. Dieron, aquí o en otro lugar. Y nosotros confiábamos, nosotros teníamos una frase, que de pronto ustedes la han visto, por ahí no hay una parte que dice en Naranjal estamos y en Naranjal nos quedamos. Fue el lema de batalla, o el gran anhelo de nosotros, el gran sueño era que hubiera algo, que parte de Naranjal quedara aquí. El asunto de las reuniones son lo que queda, ya el residuo de lo que queda de las mesas que tenemos de trabajo, de los comités que habíamos formado. Por esta misma discrepancia entre los mismos habitantes, entre los mismos líderes comunitarios que estábamos llevando este proceso, había ciertas discordias, porque precisamente eso era lo que hacían los socializadores del EDU. En cada reunión, a los unos los llamaban por un lado, hacerles propuestas, al otro por otro lado, entonces iban entrando en discordia los mismos líderes. Esa es la pelea y ese es el diálogo que hay aquí, el alegato con ellos cada rato. Nosotros tenemos reuniones con ellos cada 15 días, aquí con los del EDU, y yo siempre vuelvo y les digo lo mismo. ¿Por qué tiene que ser esa forma como ustedes digan? ¿Ustedes por qué no se acomodan a que como las personas en Aranjal, podemos plantear una forma mucho más diferente de vivir? Que respeten eso. Ellos dicen lo mismo, si es un proyecto, un plan que viene con el alcalde. ¿Qué va a pasar? No solamente el Estado le va a quitar los territorios a una población, se los va a comprar a un precio muy barato y se los va a entregar a un constructor a un precio determinado y para él va a ser carne y cañón, eso va a ser pulpito para él, porque se lo entrega libre de problemas, de dificultades, y él lo va a explotar. Esos ingenieros, como que se aprovechan de la gente y pagan barato, no pagan sino por el piso, pero él no sabe que el cielo vale más, porque ahí para arriba se vuelve el edificio, ¿sí o qué? Pues que la gente brinca tanto pues que porque la edu y que es que se lo van a quitar a uno, que esto lo van a robar. Yo no pienso nada, porque es que ya, es un proyecto que hay. Yo lo único que pienso es que me compren la casa y que yo pueda comprar algo a otra parte. Yo no venía a las reuniones. Ah, ¿para qué dicen lo mismo? Entonces yo... Nosotros empezamos acá un proceso hace muchos años y empezamos con un proceso muy lindo de la edu, que iba a ser el plan parcial de Naranjal, iba a ser un plan piloto que lo iban a tener en cuenta no solamente ciudades de Colombia, sino del mundo, porque iba a ser un plan o va a ser un plan donde va a salir la gente mejor remunerada, sin policía, sin abuso, sin nada. La gente que ha dicho, listo, a vos por ejemplo, me te van, porque igual es un parquero grande, es uno de los... Esto tiene 4.800 metros, este parqueadero. La gente, los amigos tuyos, los mecánicos, la gente que creció allí o las familias que están viviendo allí que son muchas o doña Berta, doña Nancy, ¿qué dice la gente? A ver, mucha incógnita, mucha incógnita legalmente porque la gente ha dudado mucho de la edu en sí, dudado porque como la edu ha hecho otros manejos en otras partes y como que legalmente no han salido bien con esas otras partes, hoy por hoy estamos esperando que las cosas nos salgan a nosotros bien aquí. ¿Por qué? Porque ellos nos están prometiendo una reubicación, unas compensaciones que legalmente es sobre lo que los negocios lleven como arraigo, las utilidades de los negocios, entonces esas compensaciones supuestamente van dadas a cada uno, a cada persona que trabaja en el sector. ¿Cuántas familias hay que viven de este barrio, por Dios, gente que vive en otra parte pero trabaja en Naranjal, entonces, ¿cómo va a ser eso así? ¿Qué van a hacer con esa gente que trabaja en Naranjal y tienen hijos y los van y pues ya van a acabar con, ir acabando con todos esos, con todo el trabajo, pues mejor dicho, de la gente. Si el Naranjal ganamos y decimos se queda, ¿vos crees que el Naranjal? Lo veo ya imposible porque ya empezaron a tumbar. ¿De dónde comenzaron? Están en la parte de arriba de Corantioquia. Desde ahí yo ya los he visto tumbar y la primera vez que cuando vi que empezaron a tumbar y la tristeza y me venían las lágrimas. Pero es algo que uno tiene que saber cómo llevar. ¿Para dónde vivir así en Naranjal? No sé. No sé para dónde pegar, ¿por qué? No sé. Porque como hay tantas barreras invisibles supuestamente ahora están en paz, supuestamente ahora están en paz, pero es que uno ya ni sabe. En cambio que aquí en Naranjal aquí nadie me molesta, yo trabajo libremente, ando cuando yo quiera. Por Dios, ¿qué? Nada triste. Mis amigos de todas las. pues igual contra el progreso no puedo luchar, pero... Me gustaría decirme muchas cosas, pero me tocaste acá. No, no me salen las palabras. Me disculpas que no respondo esa pregunta. Arriba Naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. Arriba Naranjaleños que ya nos van a sacar y el barrio que más queremos lo tenemos que dejar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!